En medio de la vida En medio del desierto prosperaste Abraham Y el pueblo que emigraba del cielo diste pan Si en fosa de leones Daniel pudo descansar ¿Por qué me de preocupar? Moisés golpeó la roca y le diste de beber Y Ana siendo estéril cargó en brazos a un bebé David frente al gigante por la fe pudo entender Que en ti consumado fue Tú proveerás Tú proveerás Cristo suple es mi necesidad No temeré Todo va a estar bien Pues tu promesa es siempre sí amén La viuda de Zarepta pudo ver tu provisión Con solo una palabra Lázaro resucitó Con su evio derribarse Samurai en Jerico Y así lo veremos Y así lo veremos Y así lo veremos Tú proveerás Tú proveerás Cristo suple es mi necesidad Cristo suple es mi necesidad No temeré Todo va a estar bien Pues tu promesa es siempre sí amén Tú proveerás Tú proveerás Tú proveerás Cristo suple es mi necesidad No temeré Todo va a estar bien Pues tu promesa es siempre sí amén Tú prometes estar con nosotros Hasta el fin del mundo Tú no nos dejas Nunca fallas Tú no nos dejas Nunca fallas Tú eres el Padre que nos ama Y suple cada necesidad Corazón no te afanes Tu esperanza es firme Alma mía recuerda Él resucitó Mente mía recuerda Que la victoria Que la victoria está En el nombre del Señor Corazón no te afanes Tu esperanza es firme Alma mía no calles Él resucitó Mente mía recuerda Que la victoria Que la victoria está En el nombre del Señor Corazón no te afanes Tu esperanza es firme Alma mía no calles Él resucitó Mor 새로운 Lo del Señor Mente mía recuerda Que la victoria está Que la victoria está En el nombre del Señor Que la victoria está En el nombre del Señor Tú proveerás Tú proveerás Cristo suple es mi necesidad No temeré Todo va a estar bien Pues tu promesa siempre sí amé Tú proveerás Tú proveerás Cristo suple es mi necesidad No temeré Todo va a estar bien Pues tu promesa siempre sí amé No nos preocupamos por nada Oramos por todo Corazón no te afanes Tu esperanza es firme Alma mía no calles El resucitó Mente mía recuerda Que la victoria está en el nombre del Señor Consumido Consumido fue Consumido fue Tú nos diste todo En Cristo En Cristo En Cristo En Cristo Tenemos todo Si te tenemos a ti No nos falta nada Amén 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 Amén. Amén. Descansamos en ti, papá, descansamos en ti, papá, tú proverás, tú proverás. Y fuera de ti no hay nada, solo te necesitamos a ti. Amén. Tú eres todo lo que necesito. Amén. 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 Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo Yo sé que tengo todo lo que necesito Tú eres mi tesoro, mi mejor amigo Yo sé que tengo todo si tú estás conmigo Y lo pierdo todo, pero tengo a Cristo Yo sé que tengo todo lo que necesito Tú eres mi tesoro, mi mejor amigo Yo sé que tengo todo si tú estás conmigo Tú eres mi tesoro Tú eres todo Cristo En ti hay plenitud Solo en ti hay plenitud Solo en ti encuentro plenitud Hoy regresamos, regresamos a donde pertenecemos Contigo Jesucristo Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi amado, mi amado Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Cristo, Señor Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús, tú eres mi plenitud Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, mi Señor Nada deseo, fuera de ti Fuera de ti no hay nada Nada nos satisface Solo Cristo, solo Cristo Solo Cristo, solo Cristo Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor No Mi amado, mi tesoro Mi amado, mi tesoro Mi amado, mi tesoro Mi amado, mi tesoro Mi amado, mi tesoro